Yo soy el doctor Rolando Carotti, soy psicoanalista y en la ciudad de Corrientes dirijo la carrera de especialización en fundamentos en la práctica psicoanalítica que ya viene desarrollándose hace unos años y ahora comienza nuevamente este año para un nuevo ciclo de dos años que comenzó exactamente hoy y bueno, es una especialización, o sea una carrera de posgrado para psicólogos pero también para otros profesionales interesados en el campo del psicoanálisis, de la práctica clínica así que también está abierto a otras disciplinas que consideran también pertinente al psicoanálisis como un aspecto que ilumina su pensamiento y su práctica El psicoanálisis en la Argentina desde mediados del siglo pasado tuvo un crecimiento muy importante, poco a poco fue siendo una de las ciudades con más desarrollo del psicoanálisis y ya el psicoanálisis empezó a mediados de la década del 40 en forma institucional a partir de una filial de la Asociación Internacional creada por Freud pero ya había habido algunos antecedentes de otros autores que en forma más aislada también empezaron a hablar del psicoanálisis y ahí empezó una organización digamos institucional pero luego sobre todo en los años 60, 70, a partir de esa época se promovieron otras instituciones, entró en la Argentina no solo el pensamiento de Freud o de Melanie Klein y otros autores importantes sino también el pensamiento de Lacan que abrió un campo nuevo en el pensamiento freudiano y eso generó también el surgimiento de instituciones que tuvieran otras características que no son las instituciones que no es la institución o las instituciones que pertenecen a la Asociación Psicoanálisis Internacional creada por Freud así que en la Argentina actualmente hay muchos psicoanalistas, hay muchas instituciones de diversas líneas, diversas orientaciones en el campo del psicoanálisis y Buenos Aires y Rosario, Córdoba, acá mismo en Corrientes bueno sé que en otras provincias a las que no ha ido con frecuencia pero en Mendoza, en Córdoba, en el sur también hay muchas ciudades en las que hay desarrollos importantes del psicoanálisis la Argentina es uno de los países más importantes en el mundo, es difícil decir el más importante en este sentido en el sentido de muchos psicoanalistas, de mucha producción psicoanalítica así que el desarrollo del psicoanálisis en la Argentina había hace mucho tiempo y sigue vigente yo creo que el psicoanálisis tiene que ser esencialmente freudiano el psicoanálisis tiene que ser esencialmente freudiano para mí quiere decir que tiene que mantener los principios que introdujo Freud que revolucionaron el pensamiento psicológico y filosófico tradicional y particularmente el modo especial de concebir el inconsciente y la sexualidad humana a partir de ahí se abre todo un campo absolutamente novedoso un dispositivo absolutamente nuevo, inédito en la historia del pensamiento humano para el abordaje sobre todo de las neurosis pero también abre una manera nueva de pensar el tratamiento de los psicóticos y bueno, yo creo que el psicoanálisis tiene que seguir siendo freudiano ahora, ¿qué quiere decir ser freudiano? ya ahí hay muchas interpretaciones posibles entonces, yo no creo en una especie de freudismo ortodoxo en el sentido de repetir la palabra del maestro como si el psicoanálisis por parte de Freud hubiera instaurado textos sagrados que hay que repetir dogmáticamente el psicoanálisis yo creo que no puede ser eso pero sí hay un pensamiento freudiano, un descubrimiento que fue absolutamente novedoso y después a lo largo de la historia se va modificando, recreando quizá el término más interesante es reinventando el psicoanálisis quizá no es tan fácil entender el lugar del psicoanalista porque en la sociedad y mucho más en estos tiempos que corren de una sociedad globalizada donde hay un empuje muy fuerte al consumo y a la necesidad de obtener una satisfacción rápida con objetos que se ofrecen en el mercado y hay un impulso, una coerción a encontrar satisfacción inmediata como dice un texto de una canción que ya tiene muchos años yo no sé lo que quiero pero lo quiero ya entonces el querer obtener ya la satisfacción lleva a una manera de pensar que está ligada a la inmediatez a lo que tiene que ser rápido y eficiente el psicoanálisis requiere tiempo no puede ser rápido en el sentido de una eficiencia rápida es muy rápido seguramente dar un medicamento antidepresivo para mejorar un estado de ánimo decaído pero eso impide ver yo no estoy necesariamente en contra de los psicofármacos o la medicación pero muchas veces los psicofármacos se utilizan como un fuerte tapón como algo que crea la ilusión de que hay algo rápido que se resuelve y en cambio se impide trabajar la riqueza que tiene el hecho de que alguien esté deprimido, triste y que pueda hablar y elaborar y pensar por qué está triste, por qué está angustiado por qué tiene tales o cuales síntomas para eso hay que darse tiempo la vida actual es una vida agitada en la cual parece que el tiempo siempre falta y falta y falta y falta y bueno, el psicoanálisis es una de las pocas experiencias en el mundo contemporáneo que permite dar tiempo para que uno piense sobre sí mismo y la vida humana lleva y la estructura de los seres humanos lleva a que uno piense muy poco en sí mismo no en el sentido del egoísmo sino en el sentido de pensar sobre la propia vida pensar sobre los propios conflictos pensar con otro, no solo, aislado pero bueno, el psicoanálisis es en el mundo contemporáneo un camino muy distinto a lo que el mundo contemporáneo lleva que es esta inmediateza, esta necesidad rápida de la satisfacción a no pensar más en lo que a uno le pasa no querer apelar rápidamente a la medicación o al consejo para que algo desaparezca pero eso no es más que poner un tapón y a veces lo que se tapona después vuelve y mucho peor la sociedad contemporánea está ofreciendo todo el tiempo objetos nuevos para objetos que son siempre engañosos son siempre engañosos porque hacen creer que con esos objetos se puede hallar la felicidad eso es muy engañoso porque nunca esos objetos permiten la felicidad nada permite la felicidad solo la felicidad se obtiene en determinados instantes de la vida por contraste con los momentos de malestar pero la vida humana transcurre en un malestar, en una insatisfacción que hay que ver cómo se elabora, se trabaja, se procesa pero pretender encontrar la felicidad rápida bueno, seguramente uno va a encontrar lo peor si quiere encontrar la felicidad rápida y menos con los objetos de consumo cualquiera sabe que se compra un objeto que anheló mucho tiempo y cuando lo tiene después ya siente cierta decepción no era eso lo que buscaba nunca lo encuentra con el objeto que buscaba bueno, esa es una especie de decepción inevitable en la vida humana y si uno no está preparado para eso va a vivir de decepción en decepción el capitalismo globalizado que funciona hoy a escala planetaria no hay duda que promueve objetos que se supone que son objetos de goce para todos como si hubiera una coerción social que obliga a consumir es cierto, quienes no pueden consumir rápidamente pasan a estar en una marginalidad o si no en un lugar de segregación y ya ahí empiezan conflictos que percibimos todo el tiempo en la vida contemporánea que pasa con los segregados sí, el psicoanálisis es una disciplina que está pensada fundamentalmente en relación con los problemas de la subjetividad humana los problemas clínicos pero también el psicoanálisis puede iluminar fenómenos sociales fenómenos de nuestra época Einstein le preguntó una vez a Freud ¿por qué existe la guerra? si los seres humanos tienen racionalidad ¿por qué se matan entre sí? y bueno, es una pregunta que un psicoanalista puede responder pero no, por supuesto, responder en forma absoluta puede aportar una perspectiva puede echar luz a un problema que tiene determinaciones muy complejas y variadas económicas, políticas, sociales, históricas pero el psicoanálisis puede ayudar mucho también a otras disciplinas puede ayudar a la política puede ayudar a la antropología a la filosofía, a la literatura esas disciplinas nos ayudan a nosotros también a pensar no es que nuestra disciplina es una especie de ayuda permanente para que otros piensen sino también lo que los artistas piensan y producen nos ayuda a nosotros a pensar así que hay un interjuego muy importante para que, bueno, evidentemente el psicoanálisis no se ubique como una especie de concepción del mundo que ilumina todo aporta una luz sobre algunos problemas siempre y cuando los psicoanalistas estemos abiertos a ser ayudados por otras disciplinas también Lacan dijo una vez los artistas nos llevan siempre en la delantera nosotros los psicoanalistas porque, claro, los artistas sin necesidad de pensar pensar en el sentido de teorizar sobre su producción lo que necesitan es crear después pueden pensar, sí pensar sobre su producción ¿por qué no? pero lo principal es que puedan ser creadores bueno, están desplegando desplegando también un pensamiento extraordinario extraordinario en su creación que siempre van desplegando ideas a través de su creación que van más allá de lo que nosotros pensamos y nos ayudan a su vez a nosotros a pensar el apelar a distintas sustancias como el alcohol o las drogas en general es un recurso para calmar lo que podríamos llamar el dolor de existir no es simplemente para obtener una satisfacción fácil no hay duda que la idea primera que surge es obtener una satisfacción fácil la oferta es para obtener una satisfacción fácil la oferta de los objetos de consumo entre ellos la droga pero en realidad es para calmar un dolor un dolor insoportable pero claro, es un recurso que como ya decía Platón parece ser un remedio para ese dolor de existir pero al mismo tiempo es un veneno lo que remedia algo porque algo cura, entre comillas ese dolor enorme sin embargo, a la vez es un remedio que es veneno a la vez es cierto, bueno en la farmacología sabemos que hay muchos remedios que curan o por lo menos pueden aliviar mucho los síntomas de una enfermedad o pueden ser curativos efectivamente pueden actuar sobre la causa pero tienen a veces efectos secundarios que son muy graves entonces, que es como le dice el dicho popular no se sabe si es pero el remedio que la enfermedad la droga es un remedio y un veneno a la vez no es solo un veneno pero como remedio es un remedio absolutamente peligroso pero a veces es el único remedio que muchos encuentran y que lamentablemente una sociedad que está siempre una sociedad en el mundo en general luchando contra la droga y contra el consumo y sobre todo contra el narcotráfico en su misma estructura promueve los consumidores y generalmente termina promoviendo también el narcotráfico que cuestiona gracias 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 ¡Gracias!